Ando armado y peligroso, coronando victorioso Ando armado y peligroso, caminando cauteloso Ando armado y peligroso, coronando victorioso Ando armado y peligroso, caminando cauteloso Mi bomba se adiestra como arma maestra Contra potestad y su fuerza siniestra Haciendo libre lo que el mundo secuestra Camila a mi lado y diezmira a mi diestra Ando full de bala, no detengar y disposto a usala El enemigo se le acorrala, tira su veneno pero me resbala Si va a volar enemigo a las ocho Ven, ven, ven T-t-t-t-reli pa' sacarlo por el techo Ven, ven, ven Hasta acabar con todos los alechos No hay como prenderme pa' lastimarme Tengo un león que sale a defenderme Van a apuntarme pa' detenerme Pero el que cuida mi espalda no duerme Esta arma me mata cuando use la vida Tengo el poder para transformarla enseguida Lo derrama sangre no es un termomisila Ilumina mis pies y me da la salida El enemigo a mi no me llega aunque venga rápido y bulloso Ando armado y peligroso Manso pero habilidos Toda fuerza contraria que se levante yo la destrozo Mi boca se adiestra como arma maestra Contra potestad y su fuerza siniestra Haciendo libre a lo que el mundo secuestra Camila a mi lado y desmila a mi diestra Ando full de bala, no de vengar y disposto a usala El enemigo no me acorrala, tira su veneno pero me resbala Si veo al enemigo a las ocho Ven, ven, ven T-t-t-t-reli pa' sacarlo por el techo Ven, ven, ven Solamente me siento satisfecho Ven, ven, ven Hasta acabar con todo lo mal hecho No hay como prenderme pa' lastimarme Tengo un león que sale a defenderme Van a apuntarme pa' detenerme Pero el que cuida mi espalda no duerme Esta arma no mata produce la vida Tiene el poder para transformarte enseguida Lo derrama sangre no es un termomisila Ilumina mis pies y me da la salida Ando armado y peligroso Que se levante yo la destroz Mi boca hacia diestra como arma maestra Contra potestad y su fuerza siniestra Haciendo libre a lo que el mundo secuestra Caen mil a mi lado y diez mil a mi diestra Ando full de bala, no de vengar y disposto a usala El enemigo no me acorrala, tira su veneno pero me resbala Si veo el enemigo a las ocho Ven, 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 ven Tu recién pa' sacarlo por el techo Ven, 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 ven Solamente me siento satisfecho Ven, 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 ven Hasta acabar con todo lo mal hecho No hay como prenderme pa' lastimarme Tengo un león que sale a defenderme Van a apuntarme pa' detenerme Pero el que cuida mi espalda no duerme Esta arma no mata produce la vida Tiene el poder para transformarte enseguida Lo derrama sangre no es un armomicila Ilumina mis pies y me da la salida Ahora yo ando armado y peligroso Coronando victorios Manso pero habilidoso Toda fuerza contraria que se levante yo la destrozo Mi boca hacia diestra como arma maestra Contra potestad y su fuerza siniestra Haciendo libre lo que el mundo secuestra Caen mil a mi lado y diez mil a mi diestra Ando full de bala, no de vengar y disposto a usala El enemigo no me acorrala Tira su veneno pero me respala Si veo el enemigo a las ocho Ven, ven, ven Tu ready pa' sacarlo por el techo Ven, ven, ven Solamente me siento satisfecho Hasta acabar con todo lo mal hecho No hay como prenderme pa' lastimarme Tengo un león que sale a defenderme Van a apuntarme pa' detenerme Pero el que cuida mi espalda no duerme Esta arma no mata produce la vida Tiene el poder para transformarte enseguida No derrama sangre no es un arma misila Ilumina mis pies y me da la salida Ando armado es peligroso Coronando victorioso